Hola, soy Francis Deusa, creadora de Francis Teayuda. Estamos en agosto del 2012 y Facebook está constantemente haciendo cambios. Por eso, dentro de unos meses, posiblemente este tutorial ya nos sirva. A día de hoy, quiero explicaros cómo gestionar lo que queréis ver de vuestros contactos. Se puede hacer desde muchos sitios y vamos a ver todos los sitios posibles desde donde podemos hacerlo. Por ejemplo, desde aquí, me voy a Hernán Hernández, le doy amigos, se abre un desplegable y me voy a configuración. Y aquí digo, ¿cuántas actualizaciones? Y puedo elegir entre todas las actualizaciones, la mayoría de las actualizaciones, solo lo importante. Y también puedo elegir qué tipo de actualizaciones. Pues los acontecimientos importantes, actualizaciones de estado, fotos, a quien no le interese los juegos, por ejemplo, a mí no me interesa, pues no quiero saberlo. Comentarios y me gustas, música y vídeos y otro tipo de historias. Excepto los juegos, quiero que todas las actualizaciones me las muestre. También se puede ver desde aquí, por ejemplo, Iván Mora. Igual, me voy a amigos, exactamente lo mismo, configuración, le doy clic y exactamente, aquí pongo que la mayoría de las actualizaciones, bueno, pues quiero que todas las actualizaciones. Y los juegos no me interesan. También podemos verlo desde cualquier comentario que nos hagan. Vamos a buscar a alguien. Por ejemplo, Miguel Durán. Me vengo aquí. Y me vengo amigos. Y hacemos lo mismo. Se despliega. También se puede hacer desde el inicio. A Mariola López Ferrer. Aquí aparece una flechita que si no la señalas no se ve. En la flecha, pincho y aquí me dice todas las actualizaciones, la mayoría de las actualizaciones, igual que antes exactamente. Desde aquí también puedes cancelar la suscripción a Mariola, cancelar la suscripción a comentarios y me gusta de Mariola. Y bueno, puedes reportar la historia si te parece spam o ocultar la historia. Pero aquí vamos a ponerle todas las actualizaciones. También lo podemos hacer directamente desde el muro de esa persona. Vamos a ver, por ejemplo, Maribel Berna. Maribel Berna. Ya estamos aquí, en el muro de Maribel Berna. Y exactamente lo mismo. Nos vamos amigos. Y aquí te vienes aquí, en configuración. Y en configuración decides si quieres verlo todo y qué es lo que quieres ver. Y con esto ya hemos terminado. Y os espero en el próximo vídeo. Muchas gracias por escucharme.